Esto que vamos a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que puede ser un nuevo gobierno en el 2022 Si las personas votan diferente a todo lo que se ha votado en este tiempo reciente en Colombia Escuchemos Aquí son los violentos Los que como el senador Petro Salen aquí A decir que se acabe la violencia Invitan a los jóvenes colombianos A incendiar esta patria Usted es el que sobra Aquí senador Petro Usted es el que sobra En este congreso Gracias señor presidente Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina Cantada por los jóvenes De los prisioneros que dice el baile de los que sobran Pues precisamente lo que estamos viendo es el baile de los que sobran Millones y millones de personas que fueron considerados por quienes han dirigido este país durante siglos Sobrantes Desechables Personas que merecen según estos que han dirigido el poder en Colombia Ser muertos Ser desaparecidos Ser torturados Ustedes han considerado que las mayorías de Colombia no pertenecen a Colombia Los han excluido Usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted Y ese piensa lo pondría entre comillas El día que nosotros seamos gobierno Señor de la energía No le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran Le extenderemos la mano Los escucharemos No saldrá de nosotros ni una sola vez Ni por equivocación El considerar que ustedes sobran en Colombia Porque ustedes son parte de Colombia Y entender que una nación se construye como un pacto nacional Como un pacto entre diversos en donde nadie sobra En donde todos y todas son importantes es fundamental Yo le replico senador Mejía Usted no sobra Lo necesitamos aquí Lo necesitamos y quizás igual de vociferante Ojalá un poco más leído Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra Entonces si le sugerimos algo Deje de amenazar a los que no piensen como usted Y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran Porque esa manera de pensar Es la que en dos siglos de historia nacional Nos ha conducido a 40 guerras civiles Y a una guerra perpetua ¿Qué podríamos agregarle a esto? El no entender la contradicción como una base de progreso en Colombia Y por el contrario querer eliminar al contradictor Antes que llegar a comunes acuerdos con él Aún sabiendo que esos acuerdos son la semilla del avance Avance que no existiría si no hubiera una mínima contradicción El no entender eso es lo que nos ha dejado como consecuencia Un conflicto sociopolítico Que no se vivió ni se vive únicamente con las FARC, las AUC y el ejército Sino que puede palparse, sentirse, escucharse Desde la expresión del pensamiento cotidiano y general de las personas Si en el 2022 hay un cambio drástico en el panorama político Por fin Si dejamos de escoger a personas como este señor Retrógrado, agresivo, falto de diálogo, gritón, arrebatado Y bueno, tantas otras cosas Si personas así dejan de ser mayoría en el congreso Y logra afianzarse una nueva forma general de pensar la política Teniendo como principal premisa el diálogo antes que esta clase de gritos Me siento orgulloso de ser su comandante supremo Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado Y hablarles del corazón Vamos a acopar territorio a nivel nacional Con transparencia Vamos a intentar Con motivación Entonces habremos dado el primer gran paso para transformar a Colombia Para que las disputas políticas tengan un nivel dialógico de conocimiento Y no de insultos, ni de mentiras, ni de manipulación, ni de cosas como estas Animémonos a votar para afianzar esa nueva forma de pensar la política Para quitarle puestos a este tipo de personas Y también para incluir a este tipo de personas dentro del diálogo y el debate Que tendría como finalidad el enseñar que ni uno ni otro sobran Sino que hay unos que deben aprender a construir y a tener empatía Antes que tener armas Una producción de cofradía para el cambio ¡Suscríbete al canal!